Esa es la mayor alegría de un padre de familia, no tener hijos, que ellos trabajen. Es una belleza. Desafortunadamente, 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 la plata que ellos se ganan no es mía. Es que los hijos son una calamidad doméstica, les digo sinceramente. Los hijos son qué gonorreas, bendito sea mi Dios. No, 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 un hijo es lo peor que le puede pasar a un padre. Uno haría muy bueno ser padre, pero sin hijos, weón. No, 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 uno, que yo fuera congresista del Congreso, yo haría una ley que exigiera que los hijos le tienen que firmar a uno una letra antes de nacer, porque después nacen y se quitan, donde digan que le van a pagar toda la plata que uno ha invertido en ellos, porque la inversión no se libra. Y la plata que ellos se ganan fuera mía, en par huevazos, acaba de pagar el televisor, que me quedan solamente 35 cuotas, bendito sea mi Dios. Esa es mucha cuota para un pobre. Y los que le fían a uno no tienen eso en cuenta, a uno simplemente le dicen, son 35 cuotas, puede con ellas. ¿Cómo va a decir uno que no puede con ellas? Uno es un paisa berraco, arriesgado. Pero yo en realidad, ahora, después de 35 cuotas no pagadas, me doy cuenta que no soy capaz de pagar, weón. Yo no, ellos creen que yo les voy a pagar, yo no tengo con qué. Y los hijos de uno no le dan una mierda a uno, una mierda le dan los hijos a uno, porque los hijos solos se acuerdan de los padres para olvidarlos definitivamente. Ellos no me dan cincuenta y ellos ven televisión en el televisor mío y yo no les cobro la veída del televisor. Señor, yo no me paro en la puerta a exigirles la entrada. Antes ellos me cogen el control y me ponen a mamar a mí a uno también. Es que yo digo una cosa, señor, señora, que son los hijos de uno con uno, que es un hijo de uno con uno. Nada, una gente que llegó ahí a gastarse la platica que uno consigue con harto sacrificio. A ver, Raquera, yo me pongo a veces a reflexionar filosóficamente hablando también, que a mí me gusta la filosofía. Yo porque me dediqué a la albañilería, pero a mí me gusta la filosofía. Y yo me digo, ¿qué es un hijo de uno con uno? ¿Qué viene a ser un hijo? Un polvo, un polvo. Un polvo que crece y te trata mal y que es un polvo, es una cosa gelatinosa blancuzca que uno inclusive lo ve y uno dice es increíble que esto llegue a causar tanta mierda en la vida, que esto te joda la existencia, que te entorpezca tanto. Es que no, es que han tenido el descaro, ellos dos, los dos mayores, porque yo al menos lo controlo. Yo lo controlo, señor, pero los dos mayores ya prácticamente yo no tengo nada que ver con ellos. Me pegan prácticamente a mí, ellos me pueden a mí. Yo me tengo que cuidar de ellos porque pronto ahí me atracan aquí en la casa. Nunca puedes pegar una apuñalada porque la otra vez llegaron, me van diciendo a mí, a mí, al papá. Al papá, al papá de ellos, me van diciendo, es que, cucho, porque hablan así, ¿cierto? Cucho. ¿Qué hombre? Notos. Notos, notos, ni siquiera nosotros, no, no. No, 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 como para allá, como metido, nosotros sabemos que nosotros dos no fuimos hijos deseados. Nosotros dos no fuimos hijos deseados. Así me dijeron. Me dijeron, nosotros dos no fuimos hijos deseados. Me dijeron en la cara, me. No fueron hijos deseados, no. No, no son hijos deseados. No. 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 Gracias por ver el video.